Ojo, la juda dentro del área, intentaba darse la media vuelta para golpear, Lucas Copado cerró el golpeo, la zaga del Inter muy metida en el área, ojo, el directo la verdad me pareció clara. Es quien vio la cartulina, le tiene ganada la posición, el primer cambio de guión al partido. Ahí va el golpeo, pierna derecha, balón al travesaño de Ibrahimovic. Eso que les comentábamos, de que esta competición sirve para aprender, esto suma muchísimo. Ahora este futbolista, que es muy joven, que tiene tan solo 16 áreas, a ver si tiene espacio para el centro. El envío fue muy bueno, pero no hubo nadie que le tuvo fe al atacante del Bayern. El disparo, la finalización que acaba perdiéndose. Ahí vamos a la posición del Inter, hemos visto también antes, al querer mandar ese cambio de orientación en diagonal, puede recuperar otra vez el Bayern, muy certero en la presión. Ojo que se viene la transición ofensiva, ahí va el pase, el remate finalmente, el balón en corto para el golpeo de Cavadagy, que se marcha al lateral de la red. Quizá hubiera podido finalizar Lucas Copado. Otra presión efectiva del Bayern, que está sabiendo morder en este tipo de situaciones, y además está sacando... Ojo con el balón filtrado, que es buenísimo. ¡Vaya golazo! ¡Qué golazo que acaba de marcar el Bayern! ¡Sensacional! ¡El balón que ha puesto! ¡No! Una vez más, todo correcto, no hay por el juego. ¡Vaya balón! Apunta en este nombre, porque es un escándalo este pase al espacio filtrado que ha puesto Banner. También la definición de Ibrahimovic es excelente, tiene ese punto de calma para elegir sobre todo la superficie de golpeo con la que quiere rematar, habiéndole botado el balón enfrente, pero es que... Fíjense, como ese balón después de botar va tan tocadito. Llega Yusuf Cavaday y le doblaba por el lateral su compañero. La saca al balcón del área. Va de vuelta para el dorsal número 7 del Bayern. Ahora sí combina con Bruckner, que pone el centro al segundo palo. Estaba esperándola otra vez Ibrahimovic, que después de haber abierto la lata, quiere todavía más dentro del área. Puede reaccionar para cambiarle un poquito la vuelta en el sino al partido. Ojo el remate, con qué intención le pegó Valentín Carbone. Ahí tenemos la acción repetida. Pues no iba nada mal ese golpeo del dorsal número 10. La acaba perdiendo, se la lleva finalmente Carboni, que recibe la falta. Y además va a ver amarilla. No se lo pensó dos veces el colegiado. Ahí tenemos la recuperación. Y cómo interrumpe de manera coral, como decíamos, conjunta. Como equipo, muy bien trabajado a nivel técnico, realizando esa magnífica triangulación para aclarar el balón en banda. Acaba Dayi, que dispara. Y al gol, acaba marcando el extremo derecho. Lástima que aquí solo vemos el caño. El caño también es espectacular. Además esos caños que cuando uno se lo hacen, hace mucho daño. Pisadito. Caño con pisada, con los tacos. Este es de los que duelen y mucho. Y vemos cómo después tiene suerte en la definición. Es una lástima, sobre todo, que no podamos ver todo el desarrollo de la acción como nos estarán de acuerdo. Lo más espectacular ha sido para mí el pase de Banner. El pase de Banner en el gol. El lanzamiento ahora desde fuera del área. Produció aquel gorro, bueno, aquella casco protector por una fractura de cráneo durísima que se hizo. Y que durante mucho tiempo, creo que hasta el final de su carrera, hasta que se retira, estuvo buen slalom. Ahora el balón para Paul Banner. Banner que intenta meterse dentro del área en una situación complicada. Le cierran hasta casi tres hombres. Mete el centro. Llega el segundo palo. Otro robo del Bayern. Cuidado con la transición ofensiva que puede ser peligrosa. Ahí va copado. Qué balón le ha filtrado a su compañero la definición. Se marcha afuera. El toque es útil de Yusuf Kabadayi. Con el que hubiera podido poner la brocha perfecta. La brocha no, perdón. El broche. El broche, mejor dicho, perfecto. A una primera parte brutal por parte del Bayern. Ese descuido del Inter. Que redefina un poco la lucha por el partido. Ojo que va copado. Puede finalizar. Le doy dentro del área. Bávaro, cambio de orientación. Está un poquito más relajado, diría yo, el Bayern. Me da la sensación que sobre todo los dos de arriba por las bandas de la zona tres. Uf, yo diría que ahí se le torció el tobillo a Butchman al aterrizar. También se ha hecho daño a Busso en la misma acción. Aquí no se ve tan bien. Sí que se aprecia un poco. Sí, sí. De hecho, ya vemos cómo cede su brazalete de capitán a uno de sus compañeros. En este caso, tiene Pavlovich. Pavlovich que pone a correr a copado. Va a intentar llegar. El dorsal número nueve. El golpeo. No tenía prácticamente ángulo. Pero aún así le puso las cosas difíciles. Tendría de haber aguardado en una situación normal a sus compañeros. Pero estaba muy lejos. Ya venía con toda la inercia dentro del área. La regulación ahora del Inter. Puede acabar en centro. No, acaba en un pase de espacio sensacional. Para Martini. En línea de fondo. El centro. ¡Atrás! ¡Gol! ¡Gol! De Sbonares. Ojo de Gallo va... Va precisamente Curatolo. El centro que se pasea. Bueno, bueno, bueno. Pasa seguridad para Caligaris. Que juega directamente en largo. Ojo que le puede llegar el balón a Curatolo. Que se la lleva con la cabeza dentro del área. Va a definir el golpeo. ¡Gol! 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 Gol de Dennis Curatolo. Que empata el partido. Se estaba viendo venir. Nada que ver con la primera parte. Con el que ha entrado por la chispa que le ha dado a su equipo. Y por acabar esa jugada. En la que se la lleva con la cabeza. Y ahí dentro del área se frena. Elimina a Janice con ese recorte. Despuela. Ahí lo vemos. ¡Clac! Y después define con mucha, mucha calidad al palo corto. Quizá es verdad que Schenk. Ahí se deja vencer su palo. Pero también es verdad si nos fijamos en la definición. Menos de cinco minutos. Pone ya en juego Zanotti. Balón dentro del área. Ojo que le llega a Curatolo. ¡La volea! ¡Qué paradón ahora! La defensa. Pues al final quien tocó. No fue Oguchu. Fue en recorce de carbón. Y levanta la cabeza. Ojo el pase al espacio dentro del área. Para Curatolo. Ahí se lió un poco. Y el balón se acabó marchando directamente fuera. Pero ¿qué ocurre? El balón que ya está en juego. Recibe Schenk. ¿Con problemas? Bueno, bueno, bueno. A punto de robarle el balón a Curatolo. Ahí tenemos la acción que le puso seguramente las pulsaciones a Mil. Y ahora sí que a lo mejor podríamos presenciar la última del partido. Veremos. Pues no. No va a haber tiempo para más. Señala en el camino a vestuarios. Luca Bilbilla. Termina el encuentro en el estadio Ernesto Breda. Con los jugadores totalmente vaciados sobre el terreno de juego. Por el esfuerzo realizado. Y la verdad es que se lo agradecemos. Porque nos han regalado un partido fantástico. En una primera mitad en la que lo hayan... En una primera mitad en la que lo hayan...